Interagua trabaja por el bienestar de Guayaquil. Cuando veas a los equipos de Interagua que recorren la ciudad realizando inspecciones, limpiezas, mantenimientos, reparaciones, lecturas y facturación, apóyalos y permíteles realizar su trabajo. La labor que desempeñan es importante para el correcto funcionamiento de servicios esenciales de agua potable y alcantarillado de los que todos dependemos para garantizar la salud de nuestras familias. Reconozcamos su esfuerzo. Y recuerda que al igual que tú, tienen una familia esperándolos en casa. Juntos construimos espacios respetuosos, seguros e inclusivos. Interagua. Lo bueno fluye.